Hoy estamos acompañando a Luis y a todo el equipo en representación de todo un movimiento político como es el SUMATE. Más allá de las listas que están aquí en la mesa, Luis debo reconocer que cuenta con el apoyo de todas las agrupaciones que estamos trabajando desde el SUMATE para llevar adelante esta propuesta de gobierno. Nos acompañan también, y lo quiero resaltar expresamente, Carlos Rodríguez, quien encabeza la lista 70, y también una persona muy especial y que les cuento que a través de él fue que yo conocí al compañero Luis Suárez. Carlos Fajardo, el doctor Carlos Fajardo fue en aquel momento quien lo acercó a nuestro grupo político y desde allí hemos estado siempre intercambiando propuestas y también coordinando tareas, porque después de ese pasaje por la Junta Departamental, Luis formó parte de nuestro equipo de trabajo en el gobierno departamental. Esos temas que él planteaba, que quiere llevar adelante, son los temas justamente a los que él estuvo abocado. No es que esté planteando temas que desconoce, sino que está tratando de trasladarle a los vecinos de Libertad esa propuesta de llegar con lo que él conoce, de sumar, de aportar para que la comunidad de Libertad pueda desarrollarse mejor. Para nosotros es un orgullo que los compañeros se vayan sumando y poder decir que todos los días, y aún si miramos la agenda, hasta último momento vamos a estar haciendo presentaciones. Son 35 listas quienes componen todo este equipo y hay más de 20 listas a la alcaldía. ¿De qué nos habla eso? De que San José cuenta con gente comprometida, que quiere hacer, que quiere brindar sus horas, que quiere aportar desde su conocimiento, desde su propia capacidad para hacer un departamento mejor. Es un orgullo para mí estar hoy encabezando todo este gran equipo. Y es también un gran compromiso. Representar a compañeros tan valiosos implica en mí un esfuerzo mayor aún. Hay compañeros que tienen una trayectoria tremenda y hoy me toca representarlos. Lo hago con muchísimo gusto y espero que expresamente, en este caso, los vecinos de Libertad también puedan acompañarnos el próximo 27 de septiembre. Ese día vamos a estar eligiendo. Ahora estamos en momento de pensar, de ver qué es lo que nos están proponiendo. Ese día es la verdadera encuesta en manos de todos los vecinos del departamento de San José. Ese día elegimos y lo tenemos que hacer convencidos de que en este país apostamos a la democracia hasta en las más mínimas acciones. Pero ese día tiene que ser un día de alegría y de alegría para Libertad también, de haber, entre todos, puesto su granito de arena para conformar un gran equipo que se comprometa durante cinco años a estar cerca de la gente, a ser un verdadero gobierno de cercanía. A Luis los felicito, le auguro a él y a todo el equipo lo mejor. Cuentan con el respaldo de todos nosotros. Ellos para brindar sus propuestas y libertad para seguir caminando juntos.